Ahora nos acompaña en el estudio el excandidato presidencial, economista y escritor Edmundo Jarkin para conversar sobre una nueva edición de su libro Pedro Joaquín Juega, una biografía del periodista y luchador contra la dictadura de Somoza de cuyo asesinato por órdenes del somocismo se cumplen mañana 40 años. Muchas gracias Edmundo por acompañarnos hoy en el estudio. Muchas gracias a ustedes, Carlos. Haces una explicación muy bonita de por qué el titular de este libro Pedro Joaquín Juega y me gustaría que comenzara explicándola, compartiéndola con nuestros televidentes. Correcto, es una expresión muy popular del lenguaje nicaragüense, tomada del béisbol, me imagino, porque al empezar un partido de béisbol los jueces dicen juega y es una manifestación, una interjección que los nicaragüenses utilizamos para manifestar nuestro consentimiento, nuestro asentimiento con algo. Por ejemplo, vamos al cine, bueno, juega, o vamos a comer, sí, juega, vamos a comer. De tal manera que era una expresión muy típica de Pedro Joaquín Chamorro como cultivador del habla nicaragüense, pero también aficionado no solo a los toros, cuestión que ha sido destacada recientemente, sino también al béisbol. Y en el propio diario La Prensa había un equipo de béisbol que competía en diversas ligas de la ciudad de Managua y recuerdo que en el programa de esta semana que se transmitió hace dos días, Pedro Joaquín aparece con uniforme de béisbolero manejando una motocicleta, seguramente en ese momento iba para algún partido de béisbol. Juega fue una de las últimas expresiones que vos escuchaste de Pedro Joaquín a través de una llamada telefónica. Ustedes quedaron de verse en las oficinas de la prensa el mismo día que lo asesinaron. Contame cómo fue, qué significó para vos el asesinato de Pedro Joaquín. Bueno, para mí en términos personales fue una conmoción, como lo fue para todos los nicaragüenses y lo fue para toda la sociedad. Precisamente el asesinato de Pedro Joaquín, quien era como la conciencia moral de Nicaragua y la prensa bajo su dirección se había convertido en la voz de todos los nicaragüenses y de toda la sociedad nicaragüense. Su asesinato desencadenó una insurrección, motines, tumultos que condujeron al derrocamiento de la dictadura de Somoza porque yo creo que el asesinato de Pedro Joaquín transmitió a los nicaragüenses el mensaje muy claro de que no había solución política o pacífica con la dictadura de Somoza. De hecho, vos lo resumís en el libro en una frase de un periodista de la revista Time que dice que lo que Pedro Joaquín no pudo hacer en vida lo hizo con su muerte. En efecto, ese periodista lo conocí personalmente porque vino a cubrir toda la evolución de Nicaragua durante el 78 y el 79, Bernard Dietrich, creo que era de origen europeo pero ciudadano norteamericano, hizo esa afirmación porque precisamente Pedro Joaquín, con el asesinato de Pedro Joaquín, se desencadenó una lucha que ya no tuvo final en Nicaragua hasta el derrocamiento de la dictadura en julio de 1979. Más adelante en el programa vamos a analizar el pensamiento político de Pedro Joaquín que vos tratás de reflejar y resumir en esta obra, pero me gustaría que habláramos del inicio del libro cuando vos contás tus orígenes y también tu relación con Pedro Joaquín Chamorro, venir de una familia liberal que se oponía a todo lo que era sumocismo pero también a todo lo que podía, por decirlo de alguna manera coloquial, oler a Chamorro, ¿cómo te encontrás con Pedro Joaquín y cómo se consolida esa relación de amistad tomando en cuenta que vos eras creo 22 años menor? Exactamente, Pedro Joaquín era sustancialmente mayor que yo y nosotros proveníamos pues como toda la cultura nicaragüense en ese entonces de esas rivalidades prácticamente irreconciliables, en ese caso entre liberales y conservadores. Posteriormente la situación se reprodujo en términos de polarización entre sandinismo y antisandinismo. Afortunadamente hoy el ambiente cultural en Nicaragua es relativamente diferente, pero yo provenía de una familia no solamente liberal sino somocista. Mi mamá había sido jefa del ala femenina liberal en Nueva Segovia y mi papá entonces era diputado somocista del 1957 a 1963. Y yo conocí a Pedro Joaquín en una circunstancia muy particular, pero lo que sí quiero señalar es que la extracción en una sociedad profundamente polarizada por esas rivalidades entre conservadores y liberales, yo debería haber sido anticonservador y en especial antichamorrista porque se daban dos circunstancias, Emiliano Chamorro había sido el gran caudillo conservador en la lucha contra los liberales y Pedro Joaquín Chamorro era la nueva voz que había sustituido durante los años 50 y 60. Yo nací en 1946, digamos el liderazgo antisomocista y antiliberal. Sin embargo, en el año 1960 estando yo interno en el pedagógico de Iriamba en mi primer año de secundaria, se dio la insurrección o la rebelión del 11 de noviembre de 1960 con la toma de Ginotepe de Iriamba y desalojados los rebeldes por la Guardia Nacional buscaron refugio en el pedagógico de Iriamba y de hecho nos tomaron como una suerte de rehenes a 150 o 200 internos que ahí estábamos. Se trabó un cese al fuego, una negociación y yo fui testigo en esa ocasión de lo que me parecía a mí una herida mortal y después se reveló que era un simple chollón. Uno de los líderes de esa insurrección contra Somoza era el mundo chamorro rapacholi de Iriamba. Por cierto, primo no tan lejano de Pedro Joaquín Chamorro quien había recibido un refilón en el cuello y bajo luces, foco, se le estaba intentando curar y entonces yo me pregunté qué conducía a alguien a que expusieran su vida en la lucha contra el régimen y ahí fue que empecé a reflexionar un poco sobre mi entorno no solamente familiar y social sino sobre el entorno político. Advertís en el libro que lo que intentaste hacer una vez que lo escribiste no era una apología de Pedro Joaquín Chamorro. ¿Cómo definirías vos la personalidad y el carácter de Pedro Joaquín? Y en efecto no es una apología de Pedro Joaquín Chamorro este libro recojo ahí elementos complejos y de criticidad al comportamiento político de Pedro Joaquín Chamorro pero para construir el retrato de la personalidad de Pedro Joaquín yo me valí de asistencia de una escuela y la verdad de unos psicólogos que pertenecían a una escuela yo estaba entonces en los Estados Unidos y me ayudaron a construir una serie de preguntas que terminaban reflejando la personalidad de Pedro Joaquín Chamorro en torno a cuatro cuadrantes y entrevisté a familiares, amigos, a subordinados de Pedro Joaquín en el diario La Prensa algunos ex correligionarios políticos amigos y enemigos de Pedro Joaquín y les iba formulando diferentes preguntas que me ayudaban a configurar el perfil de Pedro Joaquín él era una persona extremadamente resuelta decidida, de muy pocos argumentos capaz de articular su pensamiento muy rápidamente pero también tendía a sobre reaccionar frente a determinadas situaciones en especial frente a las situaciones de injusticia o aquellos que trataban de justificar situaciones que a él le parecían éticamente injustificables lo definís como un antihéroe, ¿por qué? bueno, porque Pedro Joaquín fue sobre todo un hombre de la pluma aunque en determinado momento se vio obligado a empuñar las armas y formó parte de diversas conspiraciones pero fundamentalmente dirigió la invasión de Olamo y los Mollejones en abril de mayo y junio de 1959 fue fundamentalmente un hombre de la pluma que combatía a la dictadura fundamentalmente con la pluma y precisamente hoy con motivo de la presentación del libro voy a recordar un editorial que recientemente publicó el diario La Prensa Pedro Joaquín en ese editorial decía que es del año 1966 12 años antes del derrocamiento o 13 años antes del derrocamiento de la dictadura decía queremos un cambio pacífico y honorable pero un cambio profundo y verdadero de la dictadura de Somoza en ese sentido Pedro Joaquín simboliza más bien al antihéroe nicaragüense en el sentido de que el héroe nicaragüense normalmente ha sido un guerrero alguien de las armas y crees que en ese sentido que él estaba consciente que se podía hacer un cambio en Nicaragua sin pasar por las armas es decir que el cambio con la dictadura de Somoza podía ser bajo otras armas es decir la democracia los votos bueno él siempre apeló esto es bien importante y sobre todo escribió un editorial el propio 22 de enero de 1967 en que que terminó en una masacre esa era la manifestación final de el candidato opositor Fernando Agüero Rocha él escribió un artículo y él siempre tuvo la expectativa de que la guardia nacional no no se iba a inmolar con la dictadura y siempre apeló a la institucionalidad a a los restos de de profesionalismo que había en las fuerzas armadas en ese sentido Pedro Joaquín de hecho había depositado su confianza en que en algún momento la circunstancia de presiones internacionales de oposición interna hiciera reaccionar a las fuerzas armadas y que pensaran fundamentalmente en su institucionalidad en su futuro y en su profesionalismo Edmundo tuviste una alianza además de amistad política con Pedro Joaquín Chamorro ustedes formaron parte de lo que en algún momento fue la unión democrática de liberación pero me gustaría saber si en algún momento ustedes tuvieron desencuentros fuertes en temas políticos la verdad que nunca tuvimos un desencuentro fuerte en términos políticos antes me preguntaba por la circunstancia en la que había conocido a Pedro Joaquín aproximadamente en septiembre de 1965 era mi primer año en la universidad y yo había sido elegido secretario de asuntos estudiantiles y laborales en el centro estudiantil de la universidad centroamericana y el presidente era Casimiro Sotelo que murió en la guerrilla urbana del frente sandinista y el secretario general era Dionisio Marenco bastante conocido dirigente también sandinista ex ministro y exalcalde de Managua y habíamos tomado la iniciativa bajo el liderazgo de Casimiro Sotelo de organizar el primero congreso obrero estudiantil de Nicaragua que iba a ser en noviembre del año 65 y solicitamos una entrevista con Pedro Joaquín yo creo por la familiaridad con que los trató que ya se conocían con Casimiro Sotelo y con Dionisio Marenco pero yo era primera ocasión que lo conocía a Pedro Joaquín y me llamó la atención la jovialidad y el entusiasmo con que nos recibió y la decisión que obviamente tomó de respaldar a través de publicaciones en el diario La Prensa ese primer congreso obrero estudiantil desde entonces fue que se trabó esa relación personal que posteriormente se fue consolidando porque compartíamos las mismas luchas nosotros en términos de dirigentes estudiantiles y él del más categórico y ferviente opositor o dirigente opositor a la dictadura de tal manera que no recuerdo un solo desencuentro político que pueda rescatar mi memoria en esta biografía contás que el día del asesinato la mañana del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro estaba en su despacho de la prensa corrigiendo unos documentos relacionados a la visión política que en ese momento tenían dentro de la unión ¿cómo definiría vos esa visión política de Pedro Joaquín Chamorro? Más bien ¿cómo miraba Pedro Joaquín Chamorro la política? Bueno yo creo que Pedro Joaquín tenía tres grandes influencias en primer lugar era un profundo conocedor de la doctrina social de la iglesia yo recuerdo de que citaba prácticamente de memoria párrafos o frases o conceptos de la Rerum Novarum la famosa encíclica del Papa León XIII de finales del siglo XIX y que fue en cierta forma inaugural de la doctrina social de la iglesia por la justicia por la equidad y por la democracia desde luego la segunda gran influencia que creo que tuvo Pedro Joaquín fue la de la revolución mexicana que profundizó me parece porque él estudió terminó los estudios de ley en 1948 en la Universidad Nacional Autónoma de México que profundizó su sentido de la justicia social y la tercera gran influencia que creo que tuvo Pedro Joaquín fue el pensamiento democrático liberal que lo condujo a que él era fuertemente anticomunista es decir era extremadamente progresista en lo social pero a la vez un convencido demócrata y en ese sentido tuvo desavenencias con las visiones del comunismo a nivel internacional y también eventualmente a nivel nacional lo que no le impidió lo que no le impidió en la etapa final de su vida política la convergencia con el partido socialista y con centrales sindicales que estaban inspiradas o conducidas o lideradas por militantes del partido socialista todo sobre la base de una plataforma democrática que fue la unión democrática de liberación de tal manera que todas esas influencias me hacen a mí en el libro considerar de que Pedro Joaquín era un demócrata cristiana al estilo chileno es decir muy progresista muy del centro izquierda a diferencia de otras variantes de la democracia cristiana y en ese sentido nosotros convergíamos porque yo tenía una sólida formación socialdemócrata y Pedro Joaquín era un socialdemócrata inspirado en la doctrina social de la iglesia pero también en experiencias como la de Carlos Andrés Pérez que era un socialdemócrata venezolana o la de su amigo don Pepe Figueres que había hecho una revolución en Costa Rica y había instaurado un régimen inspirado en la socialdemocracia y que es todavía la base de esa democracia firme que tiene Costa Rica y que es modelo a nivel latinoamericano ¿cuáles crees que serían? si podías resumir después de toda tu relación con Pedro Joaquín Chamorro estas entrevistas que existe que existe el estudio de su obra ¿cuáles serían las cinco bases del pensamiento político que nosotros o sobre las que nosotros deberíamos reflexionar? bueno en primer lugar Pedro Joaquín era un ferviente partidario de la no reelección presidencial en segundo lugar era un profundo y convencido partidario del Estado de Derecho es decir de la efectiva independencia entre los poderes del Estado en tercer lugar él era también un ferviente defensor de la institucionalidad de las fuerzas armadas en cuarto lugar era un ferviente defensor de la justicia económica y social hay que recordar que Pedro Joaquín estableció a inicios de los años 50 en la prensa la distribución de utilidades y fue la primera empresa moderna de Nicaragua que establecía la distribución anual de un porcentaje muy importante de las utilidades anuales y en último lugar yo diría que Pedro Joaquín era también un ferviente defensor de Nicaragua como nación como nación como nacionalidad y en ese sentido hay que recordar que él junto con otros dirigentes a sus 20 años a mediados de los años 40 concretamente en el 44 junto con Ernesto Cardenal que está vivo pero también con otros dirigentes Luis Andaraúda Aquiles Centeno Pérez Francisco Fricciones habían proclamado Augusto César Sandino 20 años casi antes de la fundación del Frente Sandinista como héroe nacional de hecho recientemente la prensa publicó un editorial de Pedro Joaquín Chamorro sobre Sandino en relación a ese pensamiento político ese actuar político de Pedro Joaquín estas bases que está diciendo que resumirían su forma de ver la política ¿qué peso tuvo eso durante tu campaña presidencial? bueno yo diría que el elemento central del mensaje del MRS en la campaña electoral del 2006 era más y mejor estado más y mejor mercado porque en esa combinación de más y mejor estado y más y mejor mercado no solamente se pueden alcanzar altas tasas de crecimiento económico sino de que el crecimiento económico se distribuya equitativamente entre todas las clases sociales sin embargo estamos cayendo o hemos caído en una década ya de gobierno del presidente Daniel Ortega vos lo has definido en una de tus obras como un sultanato en una entrevista con la prensa dijiste que es una forma de gobernar al estilo norcoreano y en este libro desde que se publicó inicialmente pedías que se reflexionara que los nicaragüenses reflexionáramos a partir del legado y el pensamiento de Pedro Joaquín Chamorro ¿por qué hemos caído de nuevo en una época donde las libertades civiles por las que luchó Pedro Joaquín están amenazadas? ¿cómo se explicaría? Bueno cuando presenté este libro por primera vez que fue en 1998 justo un año después que había terminado el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro y entonces era con motivo del vigésimo aniversario del asesinato de Pedro Joaquín yo escribí con un gran optimismo porque Nicaragua estaba viviendo un proceso de construcción democrático que había arrancado con el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro la viuda de Pedro Joaquín lamentablemente ese optimismo no lo puedo suscribir ahora en que estamos conmemorando el 40 aniversario del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro porque tenemos una década y un año 11 años de un régimen autoritario y precisamente quisiera reflexionar sobre lo siguiente a principios del siglo 20 Nicaragua era una de las economías más prósperas de Centroamérica y el régimen autoritario de Celaya terminó con una intervención y derivamos a una serie de guerras civiles y de un largo periodo de inestabilidad en 1979 Nicaragua había tenido casi un cuarto de siglo de crecimiento económico el ingreso per cápita en Nicaragua era casi semejante al de Costa Rica ahora no llega después de la guerra civil de la revolución y la guerra civil no llega a la quinta parte del ingreso per cápita de Costa Rica es decir todo régimen autoritario por mucho crecimiento económico que haya termina y termina mal entonces hacia el futuro lo que tendríamos que ver rescatando el pensamiento de Pedro Joaquín es la responsabilidad que todos los nicaragüenses tenemos gobierno y sociedad pero todos los nicaragüenses tenemos y las instituciones del Estado pero también las instituciones de la sociedad la responsabilidad que tenemos para garantizar que este régimen autoritario no termine en otro desastre socioeconómico como terminó Zelaya y como terminó Somoza ya para terminar quiero hacer alusión a algo que mencionas en tus reflexiones en el libro que está relacionado a los jóvenes y escribiste cito necesitamos jóvenes que trasciendan el vértigo egoísta de la satisfacción inmediata decís aquí en la introducción de Pedro Joaquín Juega ¿cuál crees que debería ser o debe ser el rol de la juventud nicaragüense hoy en día cuando se enfrenta a un o cuando nos enfrentamos todos a un nuevo régimen totalitario? Llegará el momento en que la juventud nicaragüense asuma el mismo papel que tuvimos en la lucha contra Somoza una vez que acabe este vértigo de relativo bienestar una vez que se agote las distracciones que atraen fundamentalmente a los jóvenes tomarán conciencia de que el futuro su futuro depende fundamentalmente de que en Nicaragua tengamos democracia y no solamente una diversión más El libro se presentó hoy ha sido editado por Anamá en su primera y segunda edición y está disponible en las librerías del país Así es estará disponible en Ispamer en Literato en la Casa del Libro y en todas las librerías del país Una oportunidad para conocer el pensamiento y la obra de Pedro Joaquín Chamorro Muchas gracias Juega el mundo Bueno, juega Gracias por ver este video Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial